En la última conferencia de prensa antes de la pelea del sábado, Tyson Fury evitó el cara a cara con Alexander Usyk. Aunque estuvieron juntos por más de un minuto, Fury no miró en ningún momento a Usyk, quien sí mantuvo su parte en el careo. El ucraniano campeón unificado de la AMB, la OMB y la FI parecía ser ignorado por el monarca del CMB Tyson Fury, quien miraba hacia otros lados y mantenía una ligera sonrisa en su rostro. Durante las presentaciones y preguntas, Usyk se limitó a decir Estoy feliz de estar aquí, estoy emocionado, hagamos historia, eso es todo. Por su parte, Tyson Fury, conocido por su estilo habitual más extrovertido, también fue breve en sus comentarios. Haré que esto sea breve y sencillo. Quiero agradecer a Dios por la victoria que ya he conseguido. Agradezco a todos los involucrados en hacer este evento masivo. Agradezco a Usyk por aparecer y desafiarme. Estoy listo. No tengo nada más que decir que estoy listo para una gran pelea, sea una pelea fácil o difícil, pero estaré listo. Cuando llegó el momento del careo, Fury decidió no mirar de frente a Usyk, sonriendo y posando de frente mientras el ucraniano esperaba el cara a cara. Incluso cuando se dio la vuelta, Fury no enfrentó a Usyk, sino que cantaba canciones de las películas de Rocky. No hubo ningún intercambio de palabras ni careo entre ellos. Este comportamiento inusual de Fury ha generado diversas especulaciones sobre su estado mental y estrategia antes de la pelea. Algunos sugieren que podría ser una táctica psicológica para desconcentrar a Usyk, mientras que otros opinan que podría ser una señal de nerviosismo o de miedo. Sin embargo, estas son solo conjeturas y la verdadera razón detrás de la actitud de Fury sigue siendo un misterio. La conferencia de prensa terminó sin el esperado cara a cara y se espera que ambos boxeadores se encuentren nuevamente el día de hoy viernes, durante la ceremonia del pesaje, donde tal vez se dé el careo que no ocurrió en la conferencia de prensa. Pero para ti, ¿en qué señal traduces el que Tyson Fury no haya querido ver al rostro a Alexander Usyk?